Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Call of Duty Ghost Hoy os voy a enseñar este tutorial en el cual os voy a enseñar Cómo subir de nivel rápido Sí, lo más rápido posible, cómo hacer Vamos a ver, vamos a utilizar en un capítulo el modo multijugador Y en otro el modo pelotones, en este vamos a ver el modo pelotones Ya les digo yo, que van a ser dos capítulos este tutorial ¿Qué encontramos? Entramos en modo pelotones Encontramos estos modos de juego, configurar tu pelotón y la tienda Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Imaginemos, estamos en el nivel 0 y queremos ir subiendo poco a poco Así de fácil, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Pues simplemente subir un poco y a la vez hacer experiencia para subir los niveles Y también ganar puntos de pelotón En los diferentes modos de juego, asalto de pelotón, pelotón contra pelotón Salva guardia, que es el modo resistencia Y juego de guerra, yo elijo juego de guerra ¿Por qué? ¿Y para qué? Para ir quedándome con los controles y, como he dicho antes Ir subiendo los primeros niveles y ganando los primeros puntos de pelotón Podremos elegir, claro, este modo jugamos con seis compañeros humanos Contra seis enemigos de IA, inteligencia artificial Podemos elegir su dificultad Claramente, al ser nuestros primeros minutos del juego Vamos a jugar en dificultad recluta Es decir, la más baja, baja, baja de todas No queremos que simplemente los bots nos metan una paliza Cuando juguemos en este modo, en pelotones En juego de guerra Y estemos en este modo de dificultad No tenemos que ir ahí en plan Oh, es que queremos ganar, Manuel Queremos hacer los máximos puntos No, 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 no Queremos que hacer lo que yo estoy haciendo Empezar a quedarse con los controles Aprender a usar las rachas Empezar a ver cómo hacer puntos más rápidamente Y eso es básicamente lo que tendremos que empezar Si, mientras estemos en modo pelotones Y hayamos configurado ya un pelotón Tendremos un extra de bono ¿No se han fijado? Al matar a este enemigo En vez de sacar Ven, este también 50 puntos de experiencia Me ha dado 55 Por lo tanto Parece que no Pero de 5 en 5 más Esto se va notando También aprenderemos Como estoy diciendo A echar nuestras primeras rachas Con más acierto O con menos Como a mí me está pasando aquí Así que, nada Todo es practicar Practicar y practicar Si ¿Nos pueden ganar los bots estos? Claro que nos pueden ganar Así que tampoco hay que quedarse dormido Delante de ellos Pensando que no te van a disparar Como vengo diciendo Victoria y derrota Son monedas de Son caras de una misma moneda No tenemos que desanimarnos Aquí me ven Vaya mancada que acabo de hacer No me preocupo Estoy aprendiendo Si se lo están preguntando En este modo de juego En juego de guerra Cuando estemos jugando Vamos a jugar A diferentes modos Que nos elija El juego en cuestión No vamos a poder elegir Lo que nosotros queramos Aquí Esto va a ser simplemente Ir cogiendo experiencia Y ya está Los bots lo pone la máquina Los mapas lo pone la máquina Y también nos deciden Los modos de juego Una vez ya hayamos subido Nuestros primeros niveles Y tengamos nuestros primeros puntos De pelotón Y hayamos subido algo Pues nada Vamos a ir a crearnos Un soldado Yo por ejemplo Voy a subir este Lo ven Está en el nivel 1 Todos los demás Están en el del 4 en adelante Y el que He jugado el primero Tiene más de 30 niveles A la hora de empezar ¿Qué armas tenemos? Eso según A la hora de crearnos Un pelotón O de desbloquear Un soldado Porque hemos subido De prestigio con él Hay que tener en cuenta ¿Qué clase vamos a escoger? Podemos elegir Que sea un francotirador Podemos elegir Que lleve Una ametralladora ligera Que vaya con un Subfusil O que vaya con un fusil De asalto Dependiendo De Que elección Hagamos Tendremos Un subfusil O un rifle francotirador Así de manera gratuita Y X habilidades Dadas por esa clase Y ya está Así de fácil Si Si Será como un incentivo Para empezar a jugar Aquí me ven ¿Han visto las armas Que se han quedado anteriormente Que les he mostrado Que no han salido? Esta ha sido la clase En la cual llevaba Una ametralladora ligera Pero ahora claro Los fusiles de francotirador Y los fusiles de precisión Las escopetas Y el escudo antidisturbio No tengo nada ¿Se han fijado bien En los demás Que si tenía desbloqueado? Si Siempre Están Desbloqueados Los mismos Nos creemos El soldado Que nos creemos La PP Bison Y La SC El fusil de asalto Siempre Estarán Desbloqueados Así que Como el que dicen Yo He tirado Por desbloquear Un soldado Hacer prestigio Con él Con Esta clase De Ametralladora ligera Así Tengo pues Tres armas De manera gratuita También dependiendo Del soldado Que escojamos Pues dará Un tipo U otro De granada O a lo mejor También nos desbloquea Alguna Algún arma secundaria También hay que mirar Que habilidades Tiene ese soldado Este Trae Esta configuración Por defecto Eso significa Que estas habilidades Ya están Compradas No hace falta Que las desbloqueemos Ni nada Entonces Wow Perfecto Entonces vamos a empezar A comprar habilidades No No hay que comprar Habilidades A lo loco Como les estoy mostrando Aquí La primera De velocidad Preparado O por ejemplo Esta Brazo fuerte La conseguimos En el segundo nivel Eso Eso es Una cosa Muy fácil Esta Derribo Igualmente En el nivel 3 No tendremos Que ir comprando Las habilidades Todas de manera Inmediata Porque las habilidades No se si lo saben Creo que si Las habilidades Se pueden ganar De dos maneras O simplemente Comprándolas O simplemente Yendo Haciéndose La experiencia Es decir Más rangos Subamos Pues más rangos Ganamos Por ejemplo Carroñero Esta en el 20 Cuando lleguemos Al nivel 20 Podremos comprarla Perdemos comprarla No perdón Ya la tendremos Desbloqueada Podremos comprarla Antes Podremos comprarla Pero si podemos Esperar Hasta el nivel 20 O si hacemos Mucha experiencia Simplemente La ganaremos De manera gratuita Ya saben Así se ganan Las habilidades En este juego También hay que fijarse Cuando vayamos A hacer prestigio Con un soldado En Que armas Y habilidades Tiene Porque esas Nos saldrán De manera Totalmente Gratuita Así que Mucho 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 Cuidado Y mucha Visión Con eso A la hora De desbloquear Un soldado Como están Viendo aquí Ven Le he comprado Las 6 ranuras A este Como máximo Empezamos Con 3 Eso Que significa Cuando vayamos A elegir A un tipo De soldado El cual Es un prestigio Este Es un prestigio Con todas Sus ranuras Desbloqueadas Puedo grabar Un máximo De 6 Configuraciones Volvemos Al de antes Y empezamos A que Vamos a ir Empezando A subirle De niveles Aquí me están Viendo Cojo Lo selecciono Jugando Como Con modo Pelotón Y ya está Vamos a ver También es importante Configurar Los pelotones Para sacar El máximo Aprovecho Y ganar Más experiencia Y puntos De Si Puntos De asalto Pero nada Volvemos A Volvemos No Vamos a Asalto De pelotón Y enfrentamos Un pelotón El nuestro Contra El de otra Persona Así jugando De manera Offline Es decir Nosotros estamos Jugando Con nuestro pelotón Que son bots Y jugamos Contra otro pelotón De otra persona Pero Ese equipo Son todo bots Si Parece algo Muy complicado Que es muy difícil De configurar Pero nada Es muy Muy fácil Como estoy diciendo Aquí en este tutorial Vamos a Aprender a subir Nivel Usando Solo El modo Pelotón En el siguiente Aprenderemos A jugar Con el modo Multijugador Y hacernos La vida Más fácil Aquí están Viendo Las victorias Que han tenido Que han tenido Mi anterior Pelotón Y demás Bueno Vamos a ir Repasando Que es Lo que Lo importante Como están viendo En ambas imágenes Una izquierda Y otra derecha Importante Quedarse con los controles Y matando Nuestros primeros enemigos Si ya se Son bots Son Es el equipo De otras personas Y como están viendo En la imagen central Ir subiendo Poco a poco Del nivel E ir cogiendo Experiencia Y puntos De pelotón A la vez Que ganamos Los puntos De pelotón También Conseguiremos Pues Aparte de Haber aprendido Algo Según el mapa Que haya sido Y demás Pues ir Mejorando Poco a poco Y desbloqueando Sobre todo Las habilidades Eso es lo que A nosotros Nos interesa Desbloquear Habilidades Y los puntos De pelotón En nivel Podríamos Perfectamente Tener un soldado Un prestigio Con muchos puntos De pelotón Y desbloquearlo Todo Pues claro Un soldado En el nivel Uno Podría perfectamente Tener Las habilidades Que más Nos interesa A nosotros Desbloqueadas Del tirón ¿Por qué? Porque así Va ese sistema Como vengo diciendo Podemos ganar Las habilidades De esa manera Comprándolos O esperando Desbloquearlas Por nivel Las armas Sin embargo No Las armas No Las armas Las que venga Por defecto La que he dicho Antes La SC Y la PP Bison Son las que Vienen por defecto No hace falta Desbloquearles Nada Vienen de Algunos accesorios Por lo tanto También las traen Gratis Como el que dice Y nada Las armas No El equipo Como granadas Y letales También hay que Comprarlas Así que Nada Si El sistema Parece muy Complicado Pero no Es uno de los Más equilibrados Aquí Por no decir Que si Que es el más Equilibrado De toda la saga Call of Duty Me están viendo En la pantalla Central Están viendo Como estoy Subiendo de Experiencia Subiendo de Experiencia Desbloqueando Puntos de Pelotón Desbloqueando Habilidades Y eso es Básicamente Lo que a nosotros Nos interesa Así que nada En este Tutorial Que se está Acabando Lo dicho Aprendan Los controles Vayan Haciendo Sus primeros Niveles Consiguiendo Sus primeros Puntos Del pelotón Y desbloqueando Las primeras Habilidades Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo A todos